Deportes, COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. ¿Quieres reparar el parabrisas o lunas de tu coche? Ven a Glass Drive LORCA y problema resuelto al instante. Glass Drive LORCA, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Deportes, COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. Bueno, pues 25 minutos por delante para analizar y desgranar todo lo que nos deja esta jornada de lunes 2 de febrero de 2016 por delante. Y sobre todo, la noticia que hemos adelantado a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, y es que Manolo Molina no continuará en la Olla Lorca Club de Fútbol. El director deportivo del equipo lorquino va a ofrecer mañana una rueda de prensa a la 1 del mediodía en la sala de prensa, José Chucastelví, para indicar los motivos por los que no sigue en el equipo que creó hace 14 temporadas en la pedanía lorquina de la Olla. Manolo Molina, exjugador del Lorca, Promesas y Águilas, entre otros equipos, comenzó este proyecto deportivo en ese viejo campo de fútbol de los Toyos, situado en esa pedanía de nacimiento para él, en la Olla. Sobre un terreno de tierra, el equipo comenzó a dar sus primeros pasos en categorías regionales hasta que de la mano de Leo López logró el ascenso a tercera división. Durante varias temporadas, en territorial preferente y tercera división, con el grueso del equipo lorquino, formado por chavales de la ciudad de Lorca, reunió una serie de empresarios con los que afrontó la difícil tarea de llevar al equipo hasta el fútbol profesional. Después de tres temporadas, en ese grupo 13 de tercera división, el equipo logró el ascenso a segunda división B de la mano de Sebastián Jurado, conformando un bloque con Nico, Juanito, Prior, Josán e Iván Pérez, todos ellos jugadores que fueron creciendo y se marcharon a otros equipos, algunos de ellos de superior categoría. Tras la desaparición del Lorca Atlético, recibió el encargo del ayuntamiento de tapar ese hueco dejado en el fútbol de la ciudad de Lorca, reto que afrontó junto al resto de empresarios del sector ganadero y agrícola. Como decía Cayetano Montiel, al que tenemos aquí en el estudio de avenida Juan Carlos I, y que ahora nos dará su versión de esta noticia, y que nos dará sus impresiones sobre la marcha de Manolo Molina de la Olla Lorca Club de Fútbol. En una parte de la libreta llevaba los precios del ganado, y en la otra parte llevaba los fichajes que iba a hacer para su próxima temporada. El bagaje en segunda división B no puede ser mejor. Tres temporadas en la categoría de bronce, logrando en la primera entrar en playoff de ascenso, y luchar por el salto, nada más y nada menos que a segunda división A, con un grupo donde destacaron hombres como Alberto Cifuentes, Morillas, Josán, Carlos Rodríguez, Ortuño, Payarés y Nico, entre otros. El peor momento del equipo llegó cuando al año siguiente, también con José Miguel Campos, el equipo se colocó colista, pero su cambio, perdón, pero no cambió su filosofía. Los pies en el suelo. Sensato, coherente, imaginativo y resolutivo a la vez, siempre despertó la admiración de otros directores deportivos, entrenadores y personas vinculadas al mundo del fútbol. Hoy, indica que mañana, a la una del mediodía, ofrecerá una rueda de prensa para decir que se marcha, sacando de la chistera a grandes jugadores, como es el caso de Fran Carnicer, que está en el Mirandés, Ortuño en el Zaragoza, Josán en el Lucas Murcia, Manolín en el Osasuna o Morillas en el Huesca. Y lo más importante de todo, se marcha con deuda cero, que era el objetivo que quería Manolo Molina y los directivos de la Olla Lorca Club de Fútbol. Deuda cero, y que nadie en la ciudad de Lorca se quedará sin cobrar un solo euro por ese proyecto denominado la Olla Lorca Club de Fútbol. Mañana, a la una del mediodía, estará arropado por toda su directiva. Estarán todos, incluido también el presidente Luis Jiménez Moya, pero solo él ante los micrófonos de los medios de comunicación. Caetano Montiel, compañero, ¿qué tal? Pues aquí estamos, no para ir al medigusto. Las noticias son noticias. No para ir al medigusto. ¿Unas buenas o otras malas? Sí, no por ser una noticia que se podía esperar, no por ser una noticia esperada, no deja de sorprender. En estos casos, como la Olla siempre ha sido un club atípico, pues ha tenido un director deportivo atípico. Es decir, cualquier club tiene un director deportivo que le ponen un sueldo y trabaja para el club, y si le echan porque no va bien, pues es un profesional y se va a otro lado. Este no es un director deportivo de esos, porque él vio cómo le salen los dientes a este club, y ha visto cómo se ha hecho mayor, y ha visto cómo ha sido un club al cual se le respeta mucho ahora en segunda edición B, en esta tercera temporada, y ha visto sobre todo cómo su trabajo, pues todo el mundo lo ha ido valorando porque se lo ha ganado a pulso. Por lo tanto, en estas circunstancias, es complicado poner de acuerdo el corazón con la cabeza o la cabeza con el corazón. Porque si hablamos de fútbol, esto es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo, y así hay que planteárselo, así hay que verlo, y así lo tenemos que contar. Rey muerto, rey puesto en ese puesto de trabajo, en esa posición de un club del que de la Olla le queda, pues yo creo que la segunda equipación, el brócoli mecánico, poco más, poquito más le queda, y menos que le va a quedar. Es decir, ya saben ustedes, ¿no? Cuando en Navidad se despluma los pollos, o se coge el pavo negro, el pavo blanco, depende de los gustos, y se le van quitando las plumas, pues así se va quedando ese club con respecto a la denominación de origen La Olla, que será otro club que a lo mejor tiene, o alcanza cotas más importantes, o no, con otra filosofía, con otra forma de trabajar. Seguramente sí, seamos optimistas los que nos gusta el fútbol, pero no deja de ser una pérdida importante para el fútbol lorquino, para el fútbol en general, ojalá nunca abandoné el fútbol Manolo Molina, pero es un hombre que ya le conocemos, y si él adquirió una serie de compromisos, y si él firmó una serie de contratos, y si él asumió una serie de riesgos, y ahora no le dejan trabajar, o no, o llega un nuevo propietario que quiere otra filosofía, es una dimisión muy incoherente de una persona que si no le dejan hacer lo que él firmó, lo que él pactó, a lo que él se llegó a comprometer, pues presenta la dimisión. Por lo tanto, creo que hasta este momento, pues igual que decimos que Genbao está cumpliendo todo lo que ha firmado, pues Manolo creo que ha hecho lo correcto. No me dejan, no puedo ser fiel a lo que prometí, o a lo que me comprometí, o a lo que firmé, se ha acabado el mercado de invierno, se ha acabado mi trabajo, el club sigue, y yo me apeo, el día de la Candelaria, el día de las fiestas de la Olla. El día de las fiestas de la Olla, también un día que no ha sido elegido, bueno, ha caído así, pero no ha sido un día elegido así cualquiera, ni porque sea la fiesta de la Candelaria, ni por nada, sino porque también ayer se cerró el mercado de fichajes, y él quiso dejar bloqueado y cerrado lo que era, hasta final de temporada, el bloque deportivo de la Olla Lorca Club de Fútbol, él se comprometió a que Javi Cabezas entraría en la plantilla, en sustitución de Velda, que era un secreto a voces prácticamente, él ha cumplido con el chaval, con Javi Cabezas, y ha cumplido con todos y con cada uno de la parcela deportiva. Que a partir de ahora, él sabía que a lo mejor no iba a tener el mismo papel, que a lo mejor a partir de ahora, él ya estaba viendo que Paco Zaragoza, a lo mejor, estaba tomando más importancia en el tema deportivo. Seguro que sí, también es verdad, y creo yo, que Ayetano Montiel, y también Pedro Rey, que ya lo tenemos a través de la línea telefónica, creíamos que este momento iba a llegar, pero Pedro Rey, ¿qué tal? Buenas tardes, quizás no tan pronto, ¿no? Que es lo que ha sorprendido. Hola, muy buenas tardes, pues yo hace unos días ya también auguraba algo parecido, pero bueno, iba a ser a lo largo de lo que queda de temporada, tú sabes que ayer estuvimos con Manolo Molina, y ya no lo vimos tan optimistas como otras veces, y como diciendo, ya he hecho mi trabajo, y a partir de ahora, pues a ver, no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, Manolo Molina, pues ya sabemos que ha terminado el mercado de invierno, ha hecho dos movimientos, y se está viendo venir que esto antes o después iba a pasar, que su genvado tiene otros hombres que le están respaldando, otros sentimientos, y parece ser que lo de la olla Lorca y el brócoli mecánico es cosa de día, quiero decir de día, pues puede ser lo que queda de temporada, que seguirá su curso, pero bueno, pero me imagino que todos los directivos que han estado hasta ahora al frente de la olla Lorca, tanto Luis Jiménez como Manolo Molina, se irán apartando poco a poco para dejar paso a los nuevos propietarios, y esto será lo que ocurrirá de aquí en adelante, porque ya se ha visto que ha habido muchos cambios, con las concentraciones, con las primas, con lo que se quiere hacer, con la escuela de los chicos que van a venir, y creo que para la temporada que viene, pues será una cosa diferente, ya sabemos que ahí también, además de Joaquín Romero, también ha venido Paco Zaragoza, un hombre que se dedica a esto de fútbol, a buscar jugadores y demás, y puede ser el sustituto de Manolo Molina de aquí en adelante, me imagino que es posible que al final, pues el club para la temporada que viene, pues incluso cambie de nombre, porque parece ser que se quiere quitar el nombre de Oya, y que se llame Lorca, no sabemos qué Lorca, y que también ellos vayan a buscar otras metas, como puede ser la de dejar un solo club en la ciudad, que esto se irá viendo más adelante, aunque creo que por la labor no están los de Lorca Deportiva, pero eso se irá viendo, incluso, tal vez poniéndole un caramelo en la boca, y llamándose el equipo Lorca Deportiva, pues todo puede ser. Es que sí, bueno, pero también es verdad que ahora, fíjate, se llama Lorca Cayetano Montiel, pero curiosamente, empieza a no haber nadie de Lorca, o sea, se llama Lorca, se tiene ese nombre, que yo creo que ahí es donde está también la clave, ¿no? Porque antes había alguna pega que era, no es que se llamaba La Oya Lorca, hay gente de Lorca, pero es que La Oya la pega, bueno, ahora, venga, el año que viene se llama Lorca, pero no va a haber gente de Lorca, eso también distancia de la ciudad, Cayetano Montiel, y distancia... Es un proyecto virgen para nosotros, porque viene gente con otras ideas, que nosotros desconocemos, iré moviendo poco a poco, es verdad que han caído aquí a Lorca, y que tienen un proyecto, y que, pues lo que han demostrado hasta ahora, lo están cumpliendo, un proyecto muy serio, un proyecto tal, un proyecto muy serio, pero a su antojo y semejanza, y como ellos consideran, que para eso son los dueños, para eso son los propietarios, para eso ya han desembolsado, que por eso Manolo Molina también ha dimitido, ha dimitido ahora, porque ya han desembolsado, Genbao ha desembolsado, la cantidad de dinero que había pactado, pagar a los directivos. Sí, porque si Manolo Molina no deja el club a cero, como decimos, Manolo Molina no se marcha todavía. Manolo, la Olla de Lorca le queda por recibir, una cantidad pequeña, cuando la sociedad anónima sea, de hecho y de derecho, ya está constituida, pero cuando empiece a ejercer, Genbao se queda, con los 150.000 euros, que ahora mismo han avalado los directivos de la Olla, y que son el capital social, de esta nueva sociedad anónima, y que cuando ya el domingo, hablando con Manolo, me dijo que seguramente, no iba a haber nadie en esa sociedad, yo ya ativaba de que esto iba a pasar. Nadie en la sociedad, es que había una posibilidad de que el 10% se quedara, para los directivos de la Olla Lorca Club de Fútbol, pero finalmente parece que va a ser el 100% de las acciones del capital para su Genbao. Cuando Genbao dice, no, no, el club para mí, yo lo quiero entero, y quiero hacer un club como a mí me gusta, pues entonces Manolo dice, pues qué pinto yo aquí, pues me voy, hasta luego Lucas, por lo tanto, coherente la dimisión, muy coherente, y esta es la cabeza del iceberg, la punta del iceberg, a partir de ahora, me temo que va a haber dimisiones en cascada, solo que hay unos temas burocráticos que hay que cubrir, es decir, lo que he dicho antes, el tema de la sociedad anónima, que sea de hecho y de derecho, por lo tanto, los directivos no pueden dimitir así por las buenas, hasta que esto no se lleve a cabo en todos sus términos, y a partir de ahí, pues lo normal es que se vayan todos, claro, si ya no queda de la olla nada, y hay un señor que ha comprado el club, y lo quiere hacer funcionar de otra manera, pues qué pintan ahí los hombres, pues normal, pues se van a su casa, que lo que tienen que hacer, porque ya no es su club, y Manolo ha sido el primero, porque ya ha acabado su trabajo, porque era el director deportivo, y porque ha visto que Paco Zaragoza, es el hombre de confianza, de Joaquín Romeo, de quien va en el tema deportivo, y que ya está viendo los entrenamientos, y que ya lleva algún tiempo viviendo en Lorca, dos o tres días a la semana, y por lo tanto Manolo dice, y aquí qué hago, qué pinto, si ya no puedo decir nada, si ya no podemos hacer las cosas como las hacíamos, pues me voy, pues muy bien, creo que ha sido una división coherente, que nos da pena, que se vaya un hombre de fútbol, y que lo ha hecho bien, y que ve el fútbol, como nadie, y uno de los mejores gestores, en los últimos años, claro, a lo que ha hecho Manolo Molina, te lo leí en las redes sociales, es que, no es un director deportivo al uso, porque, ha sido, el alma mater, no solo de lo deportivo, sino de convencer, junto con Luis, con Luis Jiménez, a empresarios, para que tiren del carro, sobre todo este año, recuerden que en agosto, este club iba a pique, iba, sí, en julio, en agosto, este club iba a pique. Bueno, hasta la situación, de que ellos directamente, algunos directivos, tres concretamente, iban a quedarse, con la deuda, del club, haciendo un préstamo, sacando un préstamo personal, para quedarse, con la deuda del club, y dejarlo a cero, lo que pasa, que al final, por ser una serie de rebotes, y una serie de circunstancias, llegó este hombre, Shugen Bao, y vieron la posibilidad, de que esa deuda, que tenía el club, dejarla a cero, mediante la compraventa, una vez que se ha hecho, la compraventa, pues ya, todo a cero, y como dices, pues bueno, Manolo Molina, ya no pinta nada, él ha visto que ahora mismo, ya el trabajo que estaba haciendo, pues no iba a ir a ninguna parte, y de esta forma, pues ha llegado, y ha dicho, pues señoras y señores, aquí, yo por lo menos pongo fingando. y los directivos, que habían adelantado, ese dinero, para ir sufragando las deudas, de las últimas campañas, pues ya han recibido, los euros que le corresponden, de Shugen Bao, por lo tanto, es que hablamos de fútbol, y es verdad que el fútbol, tiene connotaciones especiales, pero no es menos cierto, que esto es una empresa, que ha cambiado de dueño, y que ahora, ese nuevo dueño, quiere hacerlo, a su antojo, y yo creo que también, esa conversación, habrá estado presente, esta mañana, en el ayuntamiento, donde Shugen Bao, Joaquín Romeo de Man, han estado con Paco Jodan, ahora escucharemos a Juan Francisco Martínez, pero sobre todo, el estado de la residencia, si le hemos preguntado, a Juan Francisco Martínez, sobre la situación de Manolo Molina, y ahora hablaba, Juan Francisco Martínez, concejal de deportes, que le vamos a escuchar, Pedro Re, pues se abre una nueva, época, en la olla Lorca, Club de Fútbol, yo creo que sí, se abre una nueva época, y todo se olvida, cuando hay un proyecto, coherente, cuando en Lorca, al final, quede un club, un club, que me imagino, que será un equipo, con ambición, un equipo que, esté arriba, se haga un proyecto, con jugadores, para intentar, dar el salto de categoría, y que al final, si se consigue, por ejemplo, jugar en segunda división, todo el mundo se olvida, todo el mundo estará con el equipo, y quien lo lleve, quien lo lleve, no dejará de ser en Lorca, un equipo que estará, en el club profesional, si es que llega a estar, porque es lo que se pretende, y de momento, pues eso es lo que tiene, que ocurrir, de momento, hay que terminar la temporada, lo más arriba posible, y entonces, pues a ver, qué es lo que pasa, una vez que finalice, a ver si hay acuerdo, entre los demás, es porque creo que el ayuntamiento, estará por la voz, de que no haya dos equipos, solamente un equipo, y que se llame Lorca. Pues estaremos pendientes, Pedro Rey, compañero del Diario de la Verdad, te dejamos que sigas escribiendo, la crónica de mañana, anda, que tiene trabajo, hasta luego, hasta luego, bueno pues ahí, en el Diario de la Verdad, también en la opinión, con Cayetano Montiel, con nuestro compañero, mañana, crónica, habrá trabajo esta tarde, escribir líneas. Pues sí, yo, si decidiera el titular, lo tengo ya pensado, Morón Molina, primera víctima de Chuguenbach. Primera víctima, suena así un poco fuerte, sí, sí, bueno, no lo sabían ni los integrantes de la plantilla, esta mañana, pues bueno, pues el grupo de nosotros, y bueno, la verdad que nos ha cogido un poco de sopetón, porque no nos lo esperábamos, tenemos que mañana, Manolo, pues bueno, explique si ha pasado algo, o si bueno, no sé, a ver lo que nos dice. Él porque los últimos días, incluso ayer lunes, el domingo después del partido, a vosotros no os dice nada, ¿no? Todo normal. No, no, para nada, Manolo está con nosotros, incluso después del partido, en el vestuario, bueno, ayer como sabéis, se hizo el movimiento de, de Belda, que, que bueno, que él, que él seguía siendo el director deportivo, y a nosotros, hasta noticias de esta mañana, como ya te digo, que nos hemos enterado, desde que ha sido por la red, una red social o algo, que, que no, no sabíamos nada, nosotros no sabíamos absolutamente nada. Gonzalo Pola, indicando que no sabía absolutamente nada, la plantilla también, de esa decisión de Manolo Molina, de dejar la dirección deportiva del club. David Morillas, se estuvo con el director deportivo, con Manolo Molina, en esa bonita temporada, que casi logran el ascenso a segunda división A, ¿esta era su reacción? Pues la verdad que, ha sido un poco inesperada, porque, bueno, Manolo Molina era, era una persona que estaba muy vinculada a la Olladorca, que, que siempre lo ha dado todo por, por ese club, y, y la verdad que me, me, bueno, me ha sorprendido mucho esa noticia, porque, pues ya te digo, por, por, como era Manolo, ¿no? Que se involucraba, que estaba siempre pendiente, que, que, que vivía mucho lo que era ese club, y, y la verdad que, me ha pillado un poco ahí desprevenido, y, y no sé, la verdad que me, me parece, me parece algo raro, sí. David, como decimos, no se marcha un gestor deportivo, o sea, se marcha el gestor deportivo económico y social del club, ¿no? Sí, la verdad que yo sabía que estaba al tanto de todo, manejaba varias parcelas en, en lo que es el club, y, y como te digo, lo daba todo por ese club, siempre estaba encima de, de cualquier cosa que, que tenía que hacer, él estaba siempre ahí, y, y ya te digo, me, me, me deja un poco ahí descolocado, porque, porque un jugador de, de club, era un, una gran persona, era un gran amigo, y, y creo que, que bueno, pues sin él, la olla al horca no será lo mismo. Vivió los mejores momentos, y también los peores, con el técnico José Miguel Campos. Bueno, a la noche casualmente, y casi de rebote, coincidió Manolo con, con Manolo Requena en la federación, y ya le anticipó que, creo que mañana iba a hacer público, pues su cese, o su dimisión, al cargo de la dirección deportiva, eh, digo esto porque, bueno, creo que hoy ya lo ha hecho público, o ha hecho una nota de prensa, pues bueno, al principio, pues un poco estupefacto, y, y bueno, preocupado porque habría pasado para que Manolo hubiera tomado esa, esa decisión, anoche estuve hablando con él, y, bueno, entiendo, cuál es la situación actual del club, y, y que él, pues bueno, eh, tome esa decisión, que a la cual, pues bueno, como amigo que soy de él, pues entiendo, y, y como aquel que dice, pues hasta cierto punto, pues comparto, ¿no? A partir de la una del mediodía, mañana dará todos los argumentos Manolo Molina, para indicar por qué dejar la disciplina del conjunto Lorquino. Juan Francisco Martínez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, también valoraba esta salida de Manolo Molina. Yo, personalmente, tengo que empezar diciéndote que a Manolo le tengo un aprecio personal enorme, el tiempo que soy concejal, y lo que le tengo es admiración en lo profesional, por el trabajazo que ha hecho estos 14 años, al frente de la Oya Lorca Club de Fútbol, y solo puedo tener palabras también de agradecimiento por el trato que hemos tenido cortesmente, de hecho, me voy a poner en contacto con él para tomarme un café y hablar tranquilamente, y yo pues, hombre, me descoloca un poquito, porque aquí nos habían dicho que ellos iban, que seguía todo igual, que simplemente, pues el señor Genbao iba a adquirir el club, y el que no esté Manolo Molina, pues a mí me crea un poquito de incertidumbre, pero ya digo que estos son proyectos privados, entre lo que nosotros, pues podemos opinar, y poquito más, pero sí que me hubiera gustado, pues que Manolo Molina hubiera seguido gestionando el club, claro que sí. Pues ahí estaban las declaraciones de Juan Francisco Martínez, Cayetano Montiel, que nos atendía, después de, bueno, pues estar en esa reunión, en la que esta mañana se ha realizado, en el Ayuntamiento de Lorca, con el alcalde de la ciudad, Francisco Jodal, con Juan Francisco Martínez, precisamente, Joaquín Romeu, y su Benbao. Sí, bueno, nos han puesto un poquito al día, pues de estas tres semanas, que lleva el señor Genbao aquí en Lorca, un poquito ha explicado, pues la dinámica del equipo, que lo ha llevado a tomar la decisión, de que a los jugadores hay que concentrarlos, hay que incentivarlos también, económicamente, aparte del contrato que ya tienen actualmente, con la Ollalorca Club de Fútbol, y también, pues sus intenciones de, nos ha enseñado el diseño, que tiene para la próxima residencia, que quiere construir para, para Deporte Base, con dos campos de fútbol, que tienen que venir aquí, pues jugadores de toda la región de Murcia, también los chicos chinos, que están ya, pues esta mañana misma, nos han dicho, que están firmando los padres, todo el papeleo para los visados, ahí en Shanghái, y en definitiva, pues una, una reunión, vamos, para, como te decía al principio, poner un poquito al día, al ayuntamiento, de, de lo que está haciendo, todo lo que, nos había dicho, que lo está cumpliendo el hombre, y nada, pues tener el contacto, pues como tenemos, con todas las personas, que vienen a Lorca, a invertir, ya sean empresas, o en clubes deportivos. Sí, tiene los terrenos casi cerrados, pero bueno, yo por prudencia, pues no voy a decir exactamente, qué terrenos tiene cerrados, pero bueno, ya sabéis que estaba hablando, con dos personas, y con una de ellas, con la que tiene muy avanzadas, las negociaciones, pero como no están cerradas todavía, pues no puedo decirlo. Pues ahí estaban las declaraciones, de Juan Francisco Martínez, sigue cumpliendo los plazos, Subembao, que había marcado, sigue adelante con su proyecto, ya le ha enseñado, incluso Caetano Montiel, cómo va a ser esa residencia, en papeles, y bueno, pues pendiente de que se sigan cerrando, acuerdos. Hoy las noticias, sobre todo, saben la salida de Manolo Molina, pero Subembao, sigue con su proyecto, adelante. Sí, bueno, pues sigue con su proyecto, y ojalá, sea interesante, bonito, como parece, esté quien esté, y evidentemente, Subembao no es tonto, y se rodeará de gente de fútbol, y supongo, pues que, estamos ante una nueva era, ante, eso está claro, se abre una nueva etapa, otra nueva etapa, una más, de tantas, que ya ha tenido el fútbol orquino, pues una más, y bueno, pues a ver qué es lo que pasa, a partir de ahora. Hay que recordar una cosa, la última vez que vino alguien de fuera, a coger un club, no, es que eso también, no pintaba nada, como directivo, la verdad que son situaciones distintas, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque este señor está cumpliendo todo, digo, porque al final el marrón se lo comieron, los que constaban, como directivos, porque, a efectos federativos, Gembao ahora mismo todavía no es nadie en el club, a efectos federativos, aunque sea el dueño de la entidad, en papeles privados, en documentos privados, eso, lo voy pensando sobre la marcha, avala lo que he comentado antes, de que, en cuanto, haya la más mínima posibilidad, la cascada de emisiones, se van a ir produciendo. Dentro de ese equipo de la olla, Lorca Club de Fútbol, que sigue dando sus pasos, y que la intención de Gembao, es que la próxima temporada, se llame Lorca, y la intención de Gembao, es que la próxima temporada, haya un solo equipo, en la ciudad, esto parece que solo acaba de comenzar, esto está empezando, esto es un embrión ahora mismo, es el principio, de una nueva historia, que tenemos aquí, aunque todo pasa por ganar, el día de la malcota, no hombre claro, cuando la pelotita entra, todo pasa por ganar los domingos, es decir, el sábado hay que ganar, y no es un chiste, en lesbe, ojo a la reacción, que tenga también la plantilla ahora, porque la plantilla, el otro día en rueda de prensa, lo indicaba Paco García, después del partido, ante la Unión Deportiva Melilla, cuando llegaron en agosto, era un equipo, y ahora en enero, es un equipo totalmente diferente, en febrero, ha cambiado todo, las plantillas no son de Lorca, y si ellos cobran, como así va ocurrido, eso esperamos, pues no va a haber ningún problema, en ningún sentido, no debe pasar nada, y ellos saben, que lo mejor para ellos, es ganar, y que se les pague, lo que tienen firmado, y si llega algún regalico más, como está llegando, está llegando, está llegando, pues oiga, bienvenido, por cada partido ganado, claro, pues estaremos pendientes, seguiremos contando aquí, como cada jornada, en Deportes, Cope, Lorca y Águilas, hoy analizando, la salida de Manolo Molina, como director deportivo, de la Olla Lorca, Club de Fútbol, mañana miércoles, con las declaraciones, del director deportivo, que va a comparecer, a partir de la una del mediodía, en la sala de prensa, José Chu Castelví, última comparecencia, como director deportivo, del conjunto Lorquino, rodeado de toda su directiva, junto a su presidente, Luis Jiménez Moya, mañana más reacciones, aquí, en Deportes, Cope, Lorca y Águilas, Caetano Montiel, cuídate amigo, no me den más susticos de esto, cuídate, ahí estaba, Caetano Montiel, mañana más deporte, aquí, en la sintonía del deporte, en la cadena Cope.